Gustavo Cabrera Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ahora enrola y lo prende, es panita del que vende Tiene amarla de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte, lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente, buena pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión, ella ni trae a ti llamar la atención El perro es su profesión, siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión, ella ni trae a ti llamar la atención El perro es su profesión, siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, ¿cómo es? Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, ¿cómo es? Tengo pa'l de baby explotando Marcelo y yo pensando en ti Estoy a tu Marcelo, tú siempre estás moja y yo que tengo sed Dime qué vamos a hacer Tengo pa'l de baby explotando Marcelo y yo pensando en ti Estoy a tu Marcelo, tú siempre estás moja y yo que tengo sed Ey, 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 y ella es tan buena, pero tú estás mejor Trae que estoy alcohol, por ti le picheo, la tengo en jol Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo, como Anuel O'Carol G ¿Quieres perreo? No balada Tú eres una pichar, pero yo estoy pente pa' la nueva entrada ¿Y qué, qué, qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas Esa culo es grande liga, que yo te lo bendiga Y dime qué, qué, qué quieres hacer Yo hago lo que tú digas, picheala a tu amiga Ey, ey, porque tengo pa'l de baby explotando Marcelo y yo pensando en ti Estoy a tu Marcelo, tú siempre estás moja y yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Que tengo pa'l de baby explotando Marcelo y yo pensando en ti Estoy a tu Marcelo, tú siempre estás moja y yo que tengo sed Ey, ey, ey Ya montaste en la Gipati y no tenía pa'n ti Ya montaste en la Gipati y no tenía pa'n ti Ya montaste en la Gipati y no tenía pa'n ti Ya montaste en la Gipati y no tenía pa'n ti ¿Por qué volver? Mami por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you want to put me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama mi cara rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al bobo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pelea comienza Yeah, yeah, yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeep esta y no tenía panty Solo te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con el ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo polvo conmigo en la sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Tiene a to' los nenes locos y a las nenas locas Pues quieren besarle la boca ¡Ey! Mírala como se toca Bailando es que me provoca Tiene a to' los nenes locos y a las nenas locas Pues quieren besarle la boca ¡Ey! Mírala como se toca Te riendo es que me provoca Ya será difícil Pero se va Anda con la mía Siempre a levantar Pidiendo que le llegue Que a ella me entregue Pidiendo que le llegue Aunque a veces me añue Chari 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 Tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduo Y en la cara me lo tatuo Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Y a ella una uni la llego Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota Niña buena se le nota, pero le explota la nota Se hace la que no me conoce Pero en mi cama, se lo metí en cuatro y en todito la pose Mala como entera, nadie se entera Con un par de amigas, todas solteras Siempre la verán, pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama, se volvió un vicio como la 512 Mala como entera, nadie se entera Con un par de amigas, todas solteras Siempre la verán, pa' que ella siga No estaba esperando nada Encontrarme contigo anoche, solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tu bicho cambió el singular Sin miedo pa' que tú ven y dame más Sin miedo pa' que tú ven y dame más Sin miedo pa' que tú ven y dame más Sin miedo pa' que tú ven y dame más Sin miedo pa' que tú ven y dame más Lo, 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 lo siento, bebé Oh, 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 no, no, noaha Lo, oh, no, 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 no No trates de enamorarme, yo no te hago coro Oh, 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 hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me amoro Lo siento, bebé No trates de enamorarme, yo no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me oro Yo ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo te empillo Si se abre un only friend, la baby se hace mío Y ella es loca Nunca le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Ye, yo la vi desde afuera Tiene coma veinte en la y te espera Sale pa' la calle y coge en la acera El jebo peleando y esa no era Un bellaqueo con destino Yo le meto como un submarino Loca con lo caco, pero que sean finos Chingo con el gato, pero no se vino Tranquila que yo te resuelvo Me gustas, pero no me envuelvo Dame eso, yo te lo devuelvo Eh, eh, eh Es una bichillar Le gusta montarse en los banchis y chillar Se pasa pichando, pero la va a pillar Ya son las diez y se empezó a maquillar Hoy se puso traje, hoy se va a guillar La otra mordilla, no la te da brillar Una asesina, lo mata con perreo No se cama todavía, no salía en un video Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Y ahora quiere volver Nada con lo que quiere joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Que pretendas tú Llamándome a esta hora Esa actitud La conozco ya Sabes que hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Estos no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender Que quieras quemar Hablando claro Ya tú me callaste mal Por ti me metí pa' ti Y me fui de overflow la mar Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no la retro se me empachan De noche te borré De Facebook te borré De Instagram te borré De mi vida te borré Y ahora quiere volver Nada con lo que quiere joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Que pretendas tú Llamándome a esta hora Esa actitud La conozco ya Sabes que hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Y tú la tuya con él Baby yo quiero chingarte Te lo confieso Pero me conformo solo con un beso Yo no creo en el amor Ni en nada de eso Pero no sé por qué Ahora siempre que rezo Le pido a Dios Que me deje verte en uno Tú te vas Pero esta vez ya que la continúo Me pongo celoso Cuando hablas de él Dime qué vamos a hacer Yo solo quiero Solo hasta el amanecer Porque sé que pronto Vas a desaparecer Si fuera por mí Te llevaré de girar Creo que voy a extrañar La forma de ser que me mira Con cara de nena buena Pero bellaquita Esos ojitos Que los poderes me quita Quiero verte brincando Tú vamos a ir Y tu cara cuando yo Te pase la lengüita Y te traje un whiskycito Con agüita tónica Yo sé que no eres vil Y que no eres católica Lo más que me gusta Es que tú eres medio complicada Quiero ver como tus ojos Se ponen con indica Verdecito colorado No sé si se nota Me tienes desesperado Soñando contigo Todas las noches de pelado Déjame probarte Y cada cuerpo al su lado Y qué vas a hacer Si me pego Y te jalo por el pelo Yo sé que te va a mojar Solo dejaste llevar Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a volar Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él 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 No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes Que yo no estoy Ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes Que yo no estoy Ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te dolió No fui yo quien decidió Fuiste tú que lo odió Que pa' te cancelo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Esta noche me amanezco Esta noche me amanezco Que me quisiste Te lo agradezco Ey Pero no te pertenezco Hoy voy pa'l agua pa' ver que pesco Baby, tú eres un abrazo Con lo que tú quieras en Facebook Que yo no te voy a hacer caso El chapa ya no me echa el brazo No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes Que yo no estoy Ni un poquito pa' ti Yeah A ti nadie te llamó Arranca pa'l carajo Hoy es noche travesura Hoy es pata abajo Quieres vacilar Te tengo un atajo Son de recetario Que un pana me trajo Yeah Yeah Yo nunca la dejo caer Ey Dale enrola pa' aprender Bebé, ¿de qué cojones Eso fue ayer? Uh Sorry, te tocó perder Ey Me vio con otro Y se mordió Dime, mami, ¿qué te dio? Me cago en la madre que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perreo Yo no como miel Dime, no pa'l bellaqueo En bajita no me veo La madre del que me jodela, llevo Oh, yeah Juntos mente cabras a la manfiche 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 Juntosängen y si te empocas no vamo' a switch Yeah Estoy subiendo como espuma Mendiéndole en la cara el que no fuma Ando con adidas veloces como Puma El Undertaker saliendo de la bruma y se apagan las luces Vende el wax para que me muse Tú no metes cabra, tú no luces No es el Mercedes, es quien lo conduce Y dime que son retras sin un Jordan que la asuce Ey, evita el delay Y si no te ponchamos, te damos doble play No existe replay, son Miami sin la bronny way Nos vamos a switche, aunque me enfiche Me tiran, pero soy un biche Nueva loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en la pliche Tú no metes cabras a la mambiche Y si te me focas nos vamos a switche Tú no metes cabras a la mambiche Tú no metes cabras a la mambiche Tú no metes cabras a la mambiche No me digas que me quieres No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejes caer igual No te dejes la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejes caer igual No te dejes la santa, el perreo te encanta Mami, somos polo positivo y negativo A la fecha de cupido siempre me la esquivo Tenemos secretos guardados en el archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, estás calentándote Yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces tú me quitas Y vuelves y me citas Pero yo no soy el hombre que necesitas Yo no voy con labia, no Tú sabías la que había, baby Marta manza no es mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías la que había, baby Marta manza no es mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejes caer igual No te dejes la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejes caer igual No te dejes la santa, el perreo te encanta Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, ay, si Dios lo permite, ay We are G, orientando las generaciones nuevas por la verdadera Bella que va a lo galatis Y pa' que se te mojen los pantis Métele bella con los versatis Más puta que Betty, buh La que se puso bella que mami fuiste tú Sigo matando con la U Chocha con bicho, bicho con nalga Chocha con bicho, bicho con nalga Si Chocha con bicho, bicho con nalga Te estás rozando mi tesilla Este año no quiero putilla Te veo con muchas prendas y te quieren pegar Te veo bien activado y te quieren pegar Porque estás bien buena, porque estás bien buena Te estás bien grande como Lourdes Chacón La nalga bien grande como Giri Chacón La Chocha no sé por qué no la he visto Pero vamos pa' la cama a grabarte Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear y fumarme un blunt Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrear y fumarme un blunt Yo quiero perrear y fumarme un blunt La rola ya me explotó La nina bailando se botó No le aplazamos Ese culo merece todo Se merece todo Se merece todo Yes Ese culo merece todo Se merece todo Se merece todo Aja, yo pensaba que ahí se ponía lenta La gente se mojó de nuevo de nuevo Vengan a Olma, vengan a Olma que está bellaco Mi bicho anda fugao Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pepa que la pone cachonda Chinga en los Audis, no en los Honda Ey, si te lo meto no me llames ¿Qué tenés pa' que me llames? Ey, si tú no yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Ey, que yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de veinte, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Jumbi se pone bellaquita Ella masita necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Sola, sola Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las que son una diabla Y ahí se puso mini falta Los phillies en la olivutón los guarda Y me dice papi Papi, sí Hoy en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Ey Y me dice papi Papi, sí Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Pero cuando yo dije eso Ahora yo no quiero Pero, pero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Yo nunca te he pichado Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Ey Yo perreo sola Perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, nos dejamos ver Yo a veces es Dolce A veces es Bulgari Cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de Safari Tú me ves el culo Fenomenal Pa' yo devorarte Como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama Y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Ni siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco jonas Lo que digan Tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, nos dejamos ver Los pongo a bailar las pelugas Y el que no baila Es que lo despeluzcan Hijos de putas No me cuquen Lean los números Pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos Pa' que no caduquen En este género Yo fui un hadouken Ey Y se extinguieron Como los dinosaur Antes que me apague Se apaga el sol Subimos y rompimos El ascensor El prepa que le estiré El basol Maldito conejo Ahora lo miro De arriba y de lejos Ey No contesto DM No Hablen con mi manejo Pero Él también va a pichar Te juro que yo No me quise envichar Ey Le metí hasta mi crush Shhh Ya me aburraste chichar Y yo así soy Millie sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe Me van a fichar Mi nombre por siempre Se me escucha Ay porque estoy en mi peak Ey Estoy en mi peak Estoy en mi peak Soy un rey Campeón Buker Tee Ey Estoy en mi peak Ey Estoy en mi peak Ja Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero Es que ya nadie compone Ninguna esta gente Escribe en sus canciones O no se emocionen El disco más vendido De este puto año Ey Me lo lleve pa' la escuela Todo el mundo tratando De hacerle secuela Sigan en la fila Nadie es una escuela Ey Chequí morena Chequí Chequí morena Ey Bad boy Ni se llevó Todos los premios Y el cabrón Ni fue Yo sé que soy un cabrón Que no merezco tu pelón Te juro que no es mi intención Pero si escucho esta canción Te deseo lo mejor Ojalá que te olvides de mí Yo sé que fui la peor Y tú mereces ser feliz Me voy antes de que sea tarde Y el corazón te destroza Otra vez Ya sé que soy un cobarde Si quieres haz que no me conoces Está bien Ya, ya, todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las veces que te lo matí Pensando en todas las veces que tuve pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti Tu foto solo la puse privada Malditos años nuevos Y lo que me trajo Me botaron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Pensando en ti Siempre cabí bajo Me veo gordito Nada que rebajo No sé por qué la vida me ultrajo Pensando en coger un atajo Conocí a alguien Pero no sé, nunca encajo Al menos que seas tú Baby, te quiero Aunque digas lo contrario Llevo seis meses solitario, pero Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no prenden, la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Gustavo Cabrera Gustavo Cabrera